saludos seguimos con más vídeos en esta ocasión hablamos de fútbol y hablamos de un delantero centro murciano que pasamos por la disciplina del real en esta sección que también realizamos de blanquivioletas porque en este futbolista el delantero murciano que pasó por varios equipos un equipo de procedencia el west hand inglés pero también pasó por otros conjuntos en españa con el propio deportivo lugo el rey de majadahonda o el real valís y bueno el conjunto blanquivioleta no estuvo mucho tiempo no juego muchos partidos pero sí que se vio que era un grandísimo profesional que siempre que salía el terreno juego daba todo por su camiseta en esa ocasión la camiseta blanquivioleta cuando sergio gonzález le daba la oportunidad y bueno delantero potente un delantero fuerte y como digo aquí no tuvo muchos minutos porque también se encontró con el mejor jaime mata con más de 30 goles que automata en el conjunto de la quieta la temporada de ascenso del conjunto de baís alecán pero dio todo como comentó tony martínez cuando sí le daba la oportunidad de salir unos minutos sergio gonzález y luego cuando se marchó el conjunto de baís alecán también demostró ser un profesional y demostró tener cariño al equipo blanquivioleta siempre con sus tuits siempre pendiente de lo que hacía su equipo el conjunto de baís alecán en sus partidos así que tony martínez demostró ser más del real valís que otros jugadores que han pasado mucho tiempo la disciplina del conjunto de salida en pocos meses pero como digo le cogió mucho cariño tony martínez al real no ha pasado como he comentado por el rayo maja onda con los clubes deportivos lujos por también y bueno otro equipo como el fabricado donde ha rendido a grandísimo nivel aeroporto en tierras portuguesas ha rendido a muy buen nivel goleador muy buen nivel también de minutos jugados de ser titular porque confiaba muchísimo en el técnico del fabricado que además ha sido unos equipos relación de esa liga lusa de la primera liga de portugal donde ha sido sexto clasificado como decimos el conjunto de tony martínez el fabricado equipo relación el fabricado y también uno de los jugadores relaciones delantero centro tony martínez con cada 14 goles que ha notado nada más y nada menos si no hay falla de esas cifras 14 goles ha notado tony martínez este delantero en el fabricado siendo los mejores goleadores de esa liga de portugal así que desde aquí también enhorabuena por la temporada temporada de este futbolista delantero murciano tony martínez en el conjunto portugués en esa primera liga de portugal y otros jugadores también españoles que están en portugal por ejemplo alberto bueno que también pasó por la disciplina del conjunto blanco y blanco haciendo unos fichajes más caros en historia de esa temporada junto con manucho pues alberto bueno que ha pasado por varios equipos en extranjero y también en españa pues hay que decir que ha jugado este año en el guavista ha marcado tres goles un guavista que ha quedado decimosegundo clasificado así que alberto bueno también ha tenido sus minutos también tiene un partido de titular con nuestros goles en el guavista el jugador el delantero madrileño alberto bueno y también otro jugador iván marcano este no fue jugador del conjunto blanco y boleta pero sí que es jugador español y también pues ha rendido y lleva rendiendo unas temporadas bastante a buen nivel en la liga portuguesa en el porto en el porto donde pues bueno ha conseguido grandes triunfos grandes títulos así que también desde aquí enhorabuena tanto alberto bueno por su temporada con el guavista y también a iván marcano por su grandísima temporada con el porto donde ha marcado también nada más nada menos cinco goles para ser un jugador de zona defensiva en esta atípica temporada en portugal y el resto del mundo y también confirmamos que se ha comunicado hace apenas un rato unas horas que casillas deja ya el fútbol en profesional el fútbol en activo ya más o menos lo intuíamos pero hoy se ha hecho oficial y que casillas que precisamente fue guardaveta del porto durante unas cuantas temporadas pues así ha comunicado que deja el mundo del fútbol sea grandísimo portero grandísimo jugador internacional con españa y bueno internacionales como decimos con la selección española cuando grandes equipos con el puerto o el real madrid así que hasta aquí este vídeo dedicado sobre todo a futbolistas españoles en la liga de portugal el fútbol internacional jugadores que pasaron por el conjunto blanquiveta por horario como tony martínez o alberto bueno los dos delanteros centros y también un jugador más defensivo que no pasa por disciplina el conjunto de iso de tano lo que sí que es jugador español en el extranjero jugando en la primera liga portugal como iban marcando el puerto que ha marcado cinco goles muchas gracias amigos y amigas les he informado para plan deporte punto es edu sánchez suscribiros a nuestro canal en la capa para suscribirse y ahí os llegarán todos los vídeos totalmente gratis pasar buen día de martes y 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